Sangre joven, sangre joven, sangre joven Yo voy buscando que mi flow sea enorme Mi tal ventano es caro, multiplícalo al cien o al doble Me chupa un huevo, se pasó no a mi nombre Yo voy sonando, dando taros al comando Voy a entrar y disparar letras como Rambo Salgo sobre estos sobres, salgo tranquilo fino y mi estilo pesado Yo a ninguno de esos trappers me comparo Todos son motherfuckers, no cumplen un posgrado Negros esto no es nada fácil Yo voy tan rápido como a la velocidad de Bungary Yo les digo a esos niggas, no viste inside Feeling my body, esto no es fácil Tengo la cerebro de Mr. Miyagi Ellos piensan que yo soy su papi Pero no me importan ni los paparazzis Sangre joven, sangre joven, sangre joven Yo voy buscando que mi flow sea enorme Mi tal ventano es caro, multiplícalo al cien o al doble Me chupa un huevo, se pasó no a mi nombre Ellas piensan que soy el nene lindo Pero en tres minutos a cualquiera desvisto Si quiero las conquisto, yo no las dejo en visto A veces son tan malos, oye chicos, expirso Sangre joven, sangre joven, sangre joven Yo voy buscando que mi flow sea enorme Mi talento es no es caro, multiplícalo al cien o al doble Me chupa un huevo, se pasó no a mi nombre Ey, don't stop, you realize and listen my rap Ey niggas ok, ya give me the game to track Pain for the friend in my heart Esas perras piensan que en esta carrera me pueden ganar Pero yo soy el rayo más win, good show Nega penado, voy a acelerar Es el fraco, no le temo, no me quemo Entre el juego, estas llamas son más ardientes que el mimi Hicimos infierno, no soy escorpio Quiero avergirse la antocha hermana Así que llamas a mi, no es para ti, para mi Si soy guanaquil, soy como anaquil Nado malo, pero te pato solo a mi Ey, ahora si solamente tiro un freestyle Para demostrarte que mi flow si que es artista Yo no soy ningún pesimista Porque yo quiero todo así que soy conformista Ey, pero yo voy a comenzar con flow Te pega y te despega de manera negra Mi flow tiene esa estrella Te voy a enseñar algo que a mi no me da pena Dicen que deje de hacerlo, pero yo lo llevo en las venas Aquí Rouse, baby Skull Riberto